gente no lo puedo creer un tráiler nuevo un teaser trailer nuevo de sonic frontiers ha sido liberado no me la puedo creer gente no me lo esperaba o sea sabía que se iban a mostrarse nuevo nuevo contenido de sonic frontiers pero no sabía ni cuándo y no sabía si realmente se iba a mostrar a fondo así un poco más del gameplay gente estoy muy emocionado díganme en la sección de comentarios ustedes están emocionados vamos a ver qué tal está este vídeo ok venga vamos a ver qué tal está el teaser vamos a analizarlo a fondo y vamos a comenzar con esta vídeo reacción para los que no me habían visto nunca bueno pues aquí está mi rostro gente ese es mi hermoso y perfecto roxtro roxtro pero bueno vamos a comenzar ya venga la música comenzando con la música está excelente voy a levantar un poco el micrófono wow el gameplay ojo ojo con ese bus ojo tenemos wow wow es como es como si estuviéramos jugando breath of the wild combinado con sonic adventure gente wow que 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 sonic frontiers que va a salir para todas las consolas tenemos playstation 5 playstation 4 xbox series xbox series es xbox one nintendo switch y pc wow va a estar buenísimo vamos a analizarlo más a fondo y vamos a hablar sobre detalles ok vamos a ver muy bien gente comenzando por la orquesta ya les había dicho la orquesta está buenísima me recuerda muchísimo o sea me recuerda muchísimo a kingdom hearts esa esa orquesta está muy muy bonita y soy muy muy fan de kid of heart siempre me ha gustado muchísimo la verdad es que creía no tenía muchas esperanzas en sonic frontiers y luego tenemos al sonic entrando en el campo de flores que podemos ver que tiene una especie de bus gente una especie de bust ok pero no es no es el bus contra él es un bus transparente es un bus que simplemente como que se lanzó a toda velocidad probablemente no sea un bus sino simplemente son y corriendo a máxima velocidad ok le damos para atrás y se fue demasiado atrás ok aquí está el sonic ok gente aquí está ya lo tenemos otra vez ya ya sé gente ya sé ya sé ya sé ya sé era con es con esta tecla ok con esta tecla podemos avanzar cuadro por cuadro ahora sí vamos a verlo detenidamente podemos ver que está corriendo por el campo de flores y tiene un bus como les decía pero yo creo que no es un bus si no es un sprint o sea que está corriendo a máxima velocidad y ya simplemente se dispara no va corriendo a máxima velocidad y listo ahora vamos a hacer un comentario sobre la orquesta gente la orquesta está espectacular está hermosa me recuerda muchísimo a los juegos de kingdom hearts y yo la verdad soy muy muy fan de kingdom hearts siempre me ha encantado kingdom hearts siempre me ha gustado muchísimo vamos a dejarle aquí la pausa ok siempre me ha gustado muchísimo en los juegos de square enix los juegos de kingdom hearts tienen muy buena orquesta y me gusta mucho el mundo abierto de hecho el mundo abierto este de este juego me recuerda muchísimo al de kingdom hearts es bastante parecido en cuestión de 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 gameplay miren como pueden ver aquí tenemos el enemigo uno de los enemigos que parecen como especie de robots especies de cyborgs no sé que están tratando de atacar a sonic y luego hace un combate en el aire bien hermoso vamos a darle vamos a regresar se regresa demasiado gente se regresa demasiado lo vamos a tener que regresar manualmente a ver más adelantito ahí está lo tenemos como que son y que le hizo una especie de counter con su y está utilizando ahí su bus con la estela pero no es un bus como esperábamos que es un bus casi incontrolable sino que le dama le da como que más control como que parece que controla el tiempo lo ralentiza con estabilidad y le hace un counter a este monstruo a este monstruo robótico tecnológico y luego lo vemos aquí y le da un golpe como que con el aire no ahí está le da un le hizo un giro y luego le da un golpe con el aire y lo manda a volar hacia arriba y luego sonic salta a toda velocidad se me bugea el reproductor ahí está salta y le da un homing attack bien hermoso bien épico boom los efectos de partículas y toda la cosa está espectacular gente o sea esto me recuerda muchísimo a los juegos de final fantasy los nuevos como el final fantasy 15 el 16 el 13 eran bastante parecidos en esta cuestión de las mecánicas parece que va a ser un como una especie de jaques la gente jaques las pero sin espada aquí me refiero con jaques las a que vas a tener que apuntar a tu enemigo y golpearlo apuntarle golpearle hacerle combos vas a tener que utilizar habilidades mientras le estás apuntando a tu objetivo como algo algo parecido a breath of the wild o a kingdom hearts o final fantasy o la mayoría de estos juegos de square de de square nix yo sé que breath of the wild no es square nix ok no vayan a decir que sus comentarios de hate en la sección de comentarios bueno yo soy muy muy fan de square nix gente a mí me gusta mucho final fantasy y me encanta kingdom hearts entonces para mí este juego pinta muy bien o sea es una combinación de mis franquicias favoritas está bien hermoso aquí tenemos al sonic peleando contra unas pelotitas vamos a ver a regresarle tantito al sonic peleando contra unas pelotitas mecánicas como pueden ver está dando unos golpes si lo vemos en cámara lenta está dando unos golpes le da un coming attack le da un par de patadas un par de golpes que se ve bien espectacular de hecho le voy a tomar un screenshot listo se ve bien hermoso ese combo que le hace y tenemos aquí las particulas super brillantes que parece que me parece que esto es unreal engine si no me equivoco yo reconozco ese motor gráfico he trabajado con él me parece que son real engine por el tipo de partículas que tiene y este boost extraño gente o sea ya lo vieron miren vamos a verlo a detalle este boost no es un boost es como parece una especie de homing attack pero tiene energía oscura parece como partículas negras energía oscura combinada con azul porque porque tendrá energía oscura será que puedes personalizar tu aura tu boost tal vez puedes personalizar la e y si amigos reconozco esas partículas se 100% que es unreal engine a ver vamos a ver vamos a seguirle y tenemos otro combo en el aire bien épico que nos recuerda un poco al sonic heroes a ver vamos a verlo en cámara lenta si es que esta no no se traba ahí está se trabó no me dejó verlo en cámara lenta amigos muy bien vamos a ver el combo en el aire gente a ver a ver si lo hace ahí está el combazo en el aire gente que ya se me trabó otra vez caramba por qué se me traba porque se me traba tanto a ver ahí está hermoso en cámara lenta que podemos ver que el sonic no se está animando por completo está solamente girando y ya pero no se asemeja muchísimo a el ataque de sonic heroes más o menos y aquí tenemos al sonic en el riel en cámara lenta y si gente me recuerda mucho a sonic comments la verdad sonic comments es mi fangame favorito como pueden ver tenemos estos jefes bien geniales eso va a ser una mecánica nueva gente bastante original que no hayamos que no hemos visto en toda la en la franquicia un mundo abierto donde vamos a tener que derrotar a jefes pero va a ser bastante a la vez un poco preocupante porque si no logran hacer que estos jefes sean distintos si no logran poner misiones diferentes y una gran cantidad de misiones va a ser un juego bastante repetitivo y bastante aburrido entonces no eso me preocupa o sea eso me da eso me da miedo gente me da miedo pero yo creo yo le veo mucho potencial yo creo que está bastante bastante bueno aún no sabemos de dónde vienen estos robots pero me recuerdan mucho a sonic comments la verdad me recuerda muchísimo a sonic comments y ese ha sido uno de mis juegos favoritos de de los de los fan games ese ha sido mi juego favorito de hecho de todos aquí se me ha bugeado estos píxeles son un bug del programa y esto gente es que se ve bien hermoso y aquí tenemos el logotipo ok qué más podemos hablar gente este juego me parece una combinación de adventure con los juegos de final fantasy no sé si ya se los había dicho pero me recuerda muchísimo a eso ok es una para mí eso es muy bueno para mí eso eso es espectacular yo creo yo creo que va a ser bastante una experiencia nueva y no soy muy fan de los pozos gente no soy muy fan de los pozos la verdad aquí tenemos varios al principio varios de esos esos pozos que nos van a que nos van a ayudar a desbloquear cosas desbloquear caminos probablemente conseguir objetos que necesitamos conseguir y yo la verdad no soy muy fan de los pozos y creo que la mayoría de la gente que juega sonic que es fan de esa franquicia no son tampoco muy fans de los pozos porque estamos acostumbrados a ir a toda velocidad a llevar la velocidad al límite a destruir robots todo el tiempo eso es a lo que estamos acostumbrados entonces va a ser una experiencia nueva para la mayoría de nosotros que no que no que no jugamos bueno yo sí jugué sonic adventure 2 pero va a ser una experiencia nueva para aquellos que no jugaron sonic adventure 2 ya que ese juego también tenía algunos pozos algunas mecánicas diferentes y bueno puede ser que sea un poco fastidioso para algunos pero pero siempre y cuando estos pozos no sean extremadamente complicados todo va a estar bien siempre y cuando no sean como god of war que te tardas horas en descifrar un puzzle todo va a estar bien yo creo que está bien que los añadan pero que sean sencillos para la gente que no está acostumbrada a este tipo de juegos pero bueno hasta ahora me encanta lo que nos están mostrando de sonic frontiers gente es como como sonic omens más o menos pero con mejores mecánicas con mejores físicas yo creo yo creo que a este juego le va a ir muy bien yo creo que va excelente hasta donde hemos visto díganme en la sección de comentarios qué opinan ustedes qué es lo que esperan de este juego y qué opinan de estos gameplays que se ven como una combinación de sonic adventure con 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 final fantasy díganme si están emocionados yo los estaré leyendo en la sección de comentarios y nos vemos hasta la próxima chao